Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Somos Pisando Fuerte con los Basalar y hoy de día venimos cargaditos. ¿Qué se les ha dado a ellos? No sé. ¿Por qué nos buscan la boca? ¿Por qué? Lo que estoy viendo es porque no me salen las personas que están mirando Quinto Poder. No me salen. Lo normal es que me salga aquí cuántas personas ahora recién están saliendo. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ya está saliendo. Comparte, 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 comparte porque te va a encantar esta información. Primero ya sabes que sigue apoyando Quinto Poder al YAPE 922-369-338. Y quiero empezar primero diciéndoles, este, darle las gracias al hermano Pabel, a la hermana Zaira, que, este, bueno, la hermana Pabel recién le dio su mensaje, pero me ha escrito hace muchos días. Lo que pasa es que conforme te llegan los mensajes por WhatsApp van bajando las conversaciones y no puedo leer todos. Pero gracias a Dios lo pude leer ahora, escuchar su mensaje. Muchísimas gracias porque se han solidarizado con el acoso que estoy recibiendo, ¿no? Y muchísimas gracias porque, como le dije a Pabel, siento mucho, este, sí, yo me indigné porque yo los respeto y los considero. Entonces, la misma defensa, ¿no? Yo, yo haría, no sé, yo por ellos igual me pondría. Pero gracias por la solidaridad. Recién ellos se habían dado cuenta, ¿no? Habían publicado, pero no sabían, ¿no? Incluso, qué bueno que la hermana Zaira sí sabe a quién me refiero. Ella, el día de hoy, me invitó a su cumpleaños. Por cierto, Zaira, espero que no hayan pasado las doce. Bueno, ya pasaron las doce. El día de ayer fue cumpleaños de Zaira. Este, feliz cumpleaños, que la hayas pasado muy bonito, ¿no? Y vamos a ir. Pero justo esta persona que está acosándome enfermizamente, delictivamente, ¿no? Me mandó videos de que estaba en esa reunión, ¿no? Que estaba ahí, los grabó y me lo mandó como diciéndome, mira, yo estoy aquí. Y, lógicamente, yo no voy a ir a un sitio donde esté una persona que es acosadora, un sitio que es privado. Y mucho menos, pues, para permitirle que perturbe mi tranquilidad o perturbe la tranquilidad de la cumpleañera. Lo que hice fue advertirle a la hermana Zaira, mandarle la captura de pantalla de lo que esa persona acosadora me estaba mandando para que, aunque ella ya la conoce y estoy más que segura que ha tenido sus cuidados, ¿no? Pero, como le dije, es aquí mi corazón, que la pasen muy bonito y todo lo demás. Ya no pudimos ir porque, desgraciadamente, y como se lo expliqué a muchos que me preguntaron, por órdenes del abogado que me está apoyando y que está haciendo todo el documento para ingresarlo, para ver la manera de que esta persona sí termine condenada, ¿no? Y me dijo de que no puedo bloquear para que se vea notoriamente el acoso enfermizo de esta persona, ¿no? Que se vea todo, absolutamente todo. Entonces, tengo que soportar, tengo que hacer captura de pantalla, tengo que pasar los videos al abogado para poder hacer. Les voy a ser muy sincero y le dije ayer algo a una hermana que me preguntó, me preguntó cómo me sentía y le dije, yo siento mucha pena, yo siento mucha lástima por esas personas que se venden a la corrupción, que delinquen, y mucho más pena siento si es que es por un sentimiento de envidia, ¿no? Siento mucha pena y siento mucha lástima porque soy creyente, y como soy creyente, no me gusta ir en contra de las personas. Me han hecho peores cosas, ¿no? Gente que tiene mucho dinero, Mónica Delta, Christopher Acosta. Yo estoy más que segura que yo podría sacar infinidad de cosas. No es mi estilo, no es mi forma, no, la verdad que no. Me estoy viendo en la necesidad de denunciar porque el acoso es enfermizo, ¿no? El acoso es enfermizo y por respeto también a todas las hermanas que están conmigo y que se están viendo afectadas, ¿no? Porque desgraciadamente esta es una situación terrible, ¿no? Esta persona los graba a todas las personas que están con ella para mandármelos a mí. Todos, o sea, yo los tengo grabados a todos, pero porque ella los manda, ¿no? Manda siempre con cosas, es totalmente enfermizo y delictivo. Siento mucha pena, siento mucha lástima, pero no me queda otro camino que hacerlo. Porque ahí solamente nos vamos a dar cuenta si está atrás Patichirino, si está atrás otra persona o si es solamente la enfermedad de una persona, un sentimiento negativo como la envidia, ¿no? Que es tan terrible. Pero, bueno, así que agradecida con ellos por su solidaridad. Gracias. No esperaba menos de ustedes. Me alegro mucho. Me hizo sentir muy bien, ¿no? Y que la hayan pasado bonito, que la hayan pasado bonito, Zaira, y bien. No, sigan para adelante y yo sigo como las mejores. Ayer estuvimos en Plaza San Martín haciendo la vigilia. Enfocadas en Dios, porque las voy a repetir. Solamente el que hinca sus rodillas ante Dios es el que mañana más tarde va a tener la paz en su corazón y sobre todo la tranquilidad. Saben que me hicieron acordar ayer cuando estábamos orando y, como les digo, el acoso es en todos lados, pero yo, la Plaza San Martín es mi casa y mucho más si es para orar a Dios. Así que ahí voy a estar todas las veces que yo quiera y que se me requiera. Pero ayer una hermana también me hizo acordar, me dijo Luz, pensar que tú a esta persona necesitabas una medicina y tú le pediste a uno de tus seguidores que te brinde esa medicina, que te ayude con esa medicina y se la entregaste, ¿no? Y esta persona todavía te quiso pagar y tú dijiste no, porque la seguidora, esta amiga querida, me lo ha dado y yo se lo he dicho que es para una persona que quiero, así que se lo entregué. Y dije, sí, es verdad, ¿no? Pensar que yo le he apoyado y que ahora apoye estos actos delictivos es terrible, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Yo, como siempre lo he dicho, mírenme bien, porque carácter es algo que a mí me sobra. Yo me zurro en los corruptos. Me zurro. Corruptos, corruptas, corruptillas, cómplices, me la zurro a todos. Tengo lástima, sí, pero no tengo ni un pelo de cómplice, termínenlo ustedes. Así que ya saben. Así que ya saben y quedan todos muy bien enseñaditos. Desgraciadamente la gente es muy ignorante y de repente, pues, si la corrupción les está pagando dinero, piensan, ah, no, la luz es buena, la luz no va a denunciar. Miren, yo solamente les digo, es verdad, sí, me considero una buena persona. No me gusta hacerle daño a nadie, pero soy una persona que trato de ser lo más justa posible. Y si tengo que prevenir mi seguridad, la seguridad de mi familia y la de mis allegados, no me va a pesar ni un instante firmar. Yo he tenido por más de dos años a gente en el juzgado, en los juzgados, en las comisarías, en las prefecturas. Ellos haciendo polladas, chuleteadas y yo haciendo mis escritos ahí con abogados que gracias a Dios yo trabajaba con ellos. Así que, defendiéndome. O sea, yo cuando me prendo, me prendo. Agradezcan, de verdad, porque les voy a ser sincera. Me está costando firmar ese documento porque yo siento lástima cuando es otra mujer como yo. Pero a los hombres no les tengo ninguna pena. Así que, cuidadito. Porque a esos sí me los revuelco de cuerpo entero. Así ni lo duden, ¿ah? Ni lo duden. O sea, yo por eso es de que les digo, yo soy muy buena. Me da mucha pena, de verdad. Pero si tienen que aprender, van a aprender de esa manera. No hay otra. No hay otra. Por otro lado, estoy muy feliz de que el día de ayer en Plaza San Martín vivimos esa fe en Dios muy fuerte, de verdad, muy fuerte, muy grande. Y el cariño de todos los hermanos que se solidarizaron conmigo. Muchísimas gracias. Que saben lo que me está pasando y que están conmigo. Y gracias porque todos estaban ahí atentos, mirando, preocupados por mí. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Los estimo mucho, los quiero mucho. Y ustedes saben, como les dije. Luz va a salar. Yo me enfrento a organizaciones criminales y al único que le temo es a Dios. Y él es el único que va a decir mi día de caducidad. Y hasta el día de mi caducidad, como lo dijo una vez, lo vuelvo a repetir. Más bien, preocúpense cuando yo cruce y cuando me tengan que despedir eternamente. Porque yo no voy a cruzar la lucecita. No, yo le voy a decir a Diosito, me dejas aquí porque todavía tengo mucho que hacer. Y como soy almita, me voy a pasar por la casa de todos los corruptos, de todos. Y voy a estar fregándoles y penando hasta que se vuelvan locos y dejen en paz el Perú. Ni lo duden, ¿ah? Yo no me voy de aquí. Aquí me quedo hasta fregarlos y verlos caer. Eso pueden estar bien seguros. Y ahí, ni sus balas, ni sus bombas, ni sus acosos, ni sus puñales, nada me va a alcanzar. Porque soy almita. Ya ni siquiera una bomba nuclear me va a poder hacer desaparecer. Así que ya saben, ya saben. Bien, Dios es mi mayor fortaleza. De verdad que sí. De verdad, estoy muy feliz, muy feliz por él. Y quieren que vaya a Trujillo. Quieren que vaya a Arequipa. Quieren, hemos recibido una invitación muy importante, que vaya a Cusco. Empieza a yapear. Yapea, yapea, yapea. Ayúdanos. Porque, ¿sabes qué? He decidido de que si esta dictadura genocida nos quiere callar y nos quiere plantar la cara a mujeres que estamos guerreando y, sobre todo, a la iniciativa que ha venido desde el Quinto Poder de Luz Basalar para usar poleras rojas y ellos ahora visten a sus detenidos de rojo, con muchas más ganas, con muchas más ganas, con muchas más ganas, con muchas más ganas, o sea, conmigo chocaron. Primero que nada, chocaron. El día sábado 30 va a haber una gran marcha en Trujillo, en defensa de su voto. Así es, Luis Ángel. ¿Qué espera? Yape, yape, yape. Es lo que hay. Porque nosotros no tenemos jefes corruptos, narcotraficantes, ni criminales. Ustedes son nuestros mejores jefes. Sin lugar a dudas. Y yo, feliz. Bueno, el día sábado hay una gran marcha en apoyo al único alcalde valiente que he conocido. Muchos me han dicho, Luz, no se ha hablado del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández. Ustedes saben que yo lo he apoyado las veces que he podido, incluso cuando estaba una hermana por allá, por Trujillo, pues yo hice que me reporteara para Quinto Poder. No, porque yo lo sigo, claro que sí, yo sé todo lo que él está pasando. Sé que ahorita él, al estilo de Quinto Poder, ha puesto, pues, un mapita conceptual con las caras de los que tienen que ver con los cuellos blancos y lo que está pasando. Él está enfrentando a César Acuña allá. Él está enfrentando a un jefe de la región policial allí, que se amarra ahí en Trujillo, no quiere irse, ¿no? Se amarra, o sea, no quiere irse. A ver, esto es muy simple, señores. Esto es como una suma y una resta, como las vocales, cuando las aprendes o la abecedario, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ver algo. Si Trujillo, de una forma alarmante, empieza a tener organizaciones criminales, delictivas, que hasta se reparten la ciudadanía, se reparten las empresas de mototaxi, les cobran por todo y para todo y hasta tienen que cerrar sus negocios, es porque hay policías, fiscales y jueces corruptos. Y sobre todo policías corruptos. Porque hay algo muy cierto. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, oye, ¿en tu barrio quiénes son los delincuentes de tu barrio? Tú me los dices. Porque, ¿cuál es la zona brava de tu barrio donde están los delincuentes? Entonces, ¿dónde puedo conseguir una pistola? ¿Dónde puedo conseguir un celular barato, que yo sé que es robado? ¿Dónde? Todos, en cada parte de nuestro Perú, saben. ¿Y ustedes creen que la policía no va a saber? ¿Que la policía? ¿Dónde entonces está el trabajo de inteligencia? ¿Dónde está el grupo Terna? Entonces, lo que está denunciando este alcalde es muy grave. Miren, en las redes de TikTok, yo encontré un video de un delincuente, ya ex-delincuente porque ya ha salido de esto, pero fue entrevistado en un medio de Trujillo, medio local, lógicamente independiente, ¿no? Y él dijo sobre el alcalde de Trujillo. Miren, ese alcalde podrá decir muchas cosas. De repente sus maneras, ¿no? La forma en que lo dice. Muchos le pueden decir loco, dijo. Pero todo lo que él dice es verdad. Y lo que yo te estoy repitiendo lo dijo. Dijo porque me parecía estarme escuchando, ¿no? Dijo, ¿tú por qué crees que las organizaciones criminales empiezan de dos robando y luego empieza más, más y más? ¿Por qué? Porque ya se unen con policías y los policías les pasan los datos y entonces empiezan ahí a crearse. Y lo que él dice es verdad. Allí todos cobran. Nosotros teníamos que pagarle al comisario tal, nosotros teníamos que pagar. Si a mí me agarra en esto, yo decía, ¿cuánto es el fiscal? ¿Cuánto quiere esto? El mismo delincuente lo cuenta en una radio, ¿ah? Yo no les estoy mintiendo. Búsquenlo, por favor. Y lo que dice el alcalde Arturo Fernández de lo que pasa en Trujillo es verdad. Ahora, a mí me gustó sobremanera lo que dijo. Por ejemplo, a mí lo... Voy a decir lo que no me gustó, primero. Lo que no me gustó fue cuando sacó a los ambulantes a todos de esa manera. No me gustó. Me hubiera gustado que fuera de otra. Y se lo dije. Más delicadeza. Hay formas. ¿Por qué? Porque la gente tiene. Yo les digo porque yo paro en la calle. Y yo converso con la gente. O sea, a nadie le gusta, y se los digo de corazón. A nadie que ya tiene un trabajo estable, que tiene su vida ya estabilizada, le gusta volverte ambulante. Te vuelves ambulante por necesidad. En cambio, hay otras personas que sí, pues desde siempre han empezado. Bueno, saludos para todos. Saludos al colega Iatupac TV. Sigan a Iatupac TV, por favor. Necesitamos que sigan a todos los medios alternativos. Por favor, a Tomalacalle.tv y a Iatupac TV. Son los medios que más paran. Y a Michael te informa. Creo que es Michael TV. También creo que es Michael. Porque son los medios que más, de verdad, en todo lo que está Quinto Poder, ahí también están ellos. Así que, por favor, síganlo. Porque ellos necesitan tener una cantidad enorme de seguidores para que todo llegue así como llega con Quinto Poder. Bueno. Entonces, este... Eso no me gustó, ¿no? Pero de ahí, otra cosa no. Ahora, de que haya puesto a ese... La de la cultura mochica, que esto... Es parte de la cultura, ¿no? Lo que le dijo a Juliana Ousenfor, que salió Juliana Ousenfor llorando, a mí me pareció también normal. Porque, a ver, Juliana Ousenfor a escandalizarse. Ay, sí, ¿por qué usted no debe decir esto? ¿Por qué no debe decir otro? Escandalízate de la gente que roba. ¿Cómo puede tener el estómago ella de entrevistar a gente que sabe que es corrupta? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen? Muchos me dicen, Luz, ¿ustedes creen que yo no tengo gente que quiere que yo la entreviste? Si ustedes supieran todas las personas que me llaman a mí para que yo las entreviste. Y muchas veces digo, lo siento, no puedo. ¿Y saben por qué no? Porque yo sé la intención o los visos de corrupción que tiene. Entonces, yo no quiero apoyar a eso. ¿Me entienden? A eso es lo que yo me voy. Entonces, ella sabe muy bien. Entonces, se pone con él, ay, sí, ¿por qué no debió decirle esto a la reportera o a la regidora? Y ahora la denunciaron. Que sí, que lo han sentenciado, lo quieren suspender, lo han suspendido, creo que él ha apelado, ¿no? Los regidores, los 15 regidores, ¿no? Miren, el alcalde de Trujillo tiene su opinión contra Castillo o a favor de Castillo en algunas cosas, porque yo lo he escuchado hablar sobre Castillo. También lo he escuchado decir cómo le hicieron el golpe de Estado a Castillo. Aprendamos algo y se los digo de corazón. No somos pepitas de oro para gustarle a todos. Ya cuando se pasa la línea del acoso, los delitos, ya es distinto. ¿Me entienden? Pero acá, no, no. Yo, particularmente, confío plenamente en el presidente Castillo. Que el señor no confíe plenamente no me hace a mí tener adversidad o... No, no. Porque esa es la tolerancia y ese es el respeto. Lo que yo veo en el alcalde Arturo Fernández es una lucha frontal contra la corrupción de su tierra. Y eso, yo tengo que apoyarlo. Tengo que apoyarlo primero porque es uno solo que veo. Uno solo. Dos, porque su vida está en peligro por hacer eso. Y porque todos estamos siendo testigos que todos sus regidores lo quieren sacar a la fuerza de un cargo que le confió el pueblo. Y hay algo que tenemos que entender. El voto popular se respeta porque en el voto popular se basa la democracia. Y eso es algo por lo que yo, particularmente, apoyo. Apoyo. Todo lo que se está haciendo para recuperar la democracia y para que se respete el voto popular que se dio al presidente Pedro Castillo. Porque eso es lo correcto. Eso es lo correcto. La gente de Trujillo votó para que él se quede una cantidad de tiempo. Y ese es el tiempo que él debe de quedarse. Que deben investigarlo, si lo tienen que investigar, perfecto. Si ha cumplido, si tienen algo que pagar con la justicia, pues lo tiene que pagar. Pero que cumpla su mandato. Que cumpla su mandato. Él tiene que seguir. Pero hay que entender algo. Él ha apelado a esa suspensión. Porque yo supongo que él ha apelado. Que, por cierto, hoy he tenido el honor de comunicarme con él por WhatsApp para contar con una entrevista. y ya me ha respondido. Así que dentro de muy poquito van a tener a Lugo Salar entrevistando a Arturo Fernández. Mándenme todas sus preguntas. Y por eso es que les digo, ¿Quieren verme en Trujillo? Pues apoyen a Quinto Poder porque nos vamos a Trujillo. Yo quiero entrevistarlo a Arturo Fernández y invito también a toda la prensa alternativa que vayan. No solamente la que está en Trujillo, que hacen un excelente trabajo. sino a la prensa de otros departamentos. Por favor, pidamos ayuda a nuestros seguidores. Para eso tenemos nuestros medios de comunicación y que nos apoyen, que nos apoyen, que nos apoyen para nosotros, los que estamos en Lima y los que estamos en otras regiones, ir a donde está la noticia para poder apoyar y que se visibilice. Porque lo que dice el alcalde Arturo Fernández es verdad. O sea, la prensa nacional jamás le va a dar a él la razón. No. Entonces nosotros tenemos que darle la oportunidad a él y sobre todo a la gente de Trujillo. Yo, esta marcha ha sido convocada por la organización ciudadana Guerreros de Corazón. Ellos me dicen Luz, apóyanos y yo siempre voy a apoyar al pueblo. Ellos tienen derecho en que es su voto. Es su voto y su voto se respeta. Y estos regidores deben aprender a tener vergüenza. De verdad que sí. O sea, es notorio lo que está pasando con el alcalde Arturo Fernández. Es notorio. Es notorio. Lo quieren sacar del cargo a toda fuerza. Y eso no se puede aceptar. Está haciendo cosas buenas si, por ejemplo, hay algo que a mí me encantó y se los digo ahorita para que se den cuenta. O sea, yo sigo. Lo que pasa es que en verdad la dictadura es tan corrupta y tan genocida que hay veces hasta me falta tiempo para mi propio Callao. Pero bueno, miren, había un parque enorme allá en Trujillo. Enorme. Hay un parque totalmente enrejado. Enrejado. Yo también estoy de acuerdo. Odio las cosas enrejadas. Yo pienso que cuando hemos enrejado más bien le estamos dando opción a los delincuentes a que se empoderen. Porque cualquier rejita media abierta entran y igual te roban. De verdad. Entonces, eso que eso que estaba enrejado lo que hizo el alcalde Arturo Fernández fue quitar las rejas. Había un vecino que tenía la llave. Ese parque es un parque público. Y unos señoras, yo he visto que él incluso él graba todo. Le reclaman y él les explica y les dice a ver, señora, esto es algo público. No, pero nosotros hicimos nuestra pollada, nuestra no sé qué cosa para nuestras rejas y que por la seguridad que eso está abierto de vida y se cierra de noche. Pero la gente no se pone a pensar. Miren, pónganse a pensar nada más. Ese parque enrejado. Si en una esquina te quieren robar, tú no puedes cruzar el parque ni puedes correrte por ningún lado. Tienes que dar la vuelta nada más. Encima está en oscuro. Él lo que ha hecho es que le ha puesto una iluminación hermosa. No me acuerdo ahorita el nombre del parque, pero una iluminación hermosa. lo ha, lo está poniendo bonito y la gente ahora va, está ahí y están, de verdad que está bonito. Los ciudadanos tenemos que robarle el espacio a los delincuentes. No, señores, nosotros tenemos que hacer respetar nuestros espacios. Ustedes no se imaginan cuánto daría yo porque el alcalde de acá de mi distrito haga lo que él está haciendo y que le plante cara a la policía. Mira la policía, ¿por qué la policía está en contra de él? Porque él está diciendo abiertamente, él ha denunciado una presunta organización criminal donde también tienen que ver la policía. ¿Cómo es posible que se entornillen en los cargos? Aquí en el Callao cambian en un 2x3. ¿Qué pasa? En Trujillo no se puede hacer. Ahora, como les dije, por ejemplo, hace muchos años cuando yo era un adolescente, estoy hablando hace más de 30 años, ¿no? Tú salías y te ponías en las puertas de tu casa a conversar con tus amigos. Tú salías al mercado con otra amiga. Tú podías caminar a la casa de tus primos, ¿no? con la tranquilidad que te da. Ahora no se puede hacer eso. No se puede hacer eso porque una bala perdida te puede atacar, porque pueden pasar y te pueden robar en moto, te pueden acuchillar. No puedes. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer respetar nuestros espacios. y de verdad que me encantó que haga eso y que les devuelva a Trujillo eso, ¿no? Hagan respetar sus votos. También, sobre todo, junto con su alcalde, como él está plantando la cara, plantenla todos ustedes. Miren Ica. Ica a una madre familia, técnica en enfermería, por salir en defensa de una amiga a la que le habían robado el celular. Fue y encaró a la meretriz extranjera para que le devuelva el celular a la amiga. ¿Qué han hecho? Se la han llevado estos extranjeros y de ahí ha aparecido ella asesinada. Ica salió a las calles hoy día. Salió a las calles abiertamente que, por cierto, les voy a poner el video para que ustedes lo compartan. Les voy a poner ahorita aquí, pero de ahí se los voy a publicar para que lo compartan. ¿No? Miren, justicia para Erika. Quiero justicia para mi hija. Ese alcalde tampoco no hace nada. Ese alcalde no hace nada tampoco. No es justo. ¡Sala! ¡Escucha! ¡China! ¡Pero todos en esta vida se va a hacer para Erika! ¡Hagan justicia para Erika! ¡Hagan justicia! ¡Hagan justicia! Una marcha multitudinaria. Y la gente la está acompañando multitudinariamente. Su hija ya se pretende un símbolo de la gente. Una trabajadora, una persona... Les voy a poner de ahí para que ustedes lo compartan. Fue una marcha de verdad multitudinaria en apoyo a esta madre familia, su única hija de la señora, desde acá nuestra solidaridad. Y decían, ¿no? ya no quieren saber nada de los extranjeros. Una señora habló, no compren nada, no les alquilen casa, no queremos que vengan, no queremos... Es que está horrible la situación en Erika. Está horrible. Y esas personas extranjeros que se las llevaron no han sido detenidos. Y ustedes recuerdan que cuando en Erika se levantaron contra esta dictadura, ¿quiénes estaban apoyando a las policías? Eran extranjeros. Eran extranjeros. Entonces, esto no puede estar pasando. Y abiertamente la gente ha salido a las calles, está cansada en Erika. Entonces, ellos piden al alcalde que no hace nada. Acá en Trujillo tienen un alcalde que está haciendo un montón. Salgan y apoyen a su alcalde. Salgan y apoyen a su alcalde. porque cuando la criminalidad avanza, avanza, avanza y ve que nadie le para nadie, las consecuencias son terribles para todos, para todos. No solamente para unos cuantos, para todos. pero cuando hablo para todos, digo para todo el pueblo. Porque la gente que tiene dinero, esa gente que tiene dinero, muchos, dependiendo de cómo lo tengan, siempre van a tener más seguridad. Y van a tener una justicia diferente a la de nosotras. Esa es la realidad que todos tenemos que tener. así que mi solidaridad con Ica, mi fortaleza, pero también mi fortaleza y toda mi fe en Trujillo. Y si Dios lo permite y ustedes también, el 30 estamos por Trujillo. Así que de ustedes depende, estamos por Trujillo para brindarte la mayor información. Ahora, ¿cuántas veces le hemos dicho a Keiko, a la cabecilla de organización criminal que amarre a sus matones, que calle a sus pitbulls, que calle? ¿Cuántas veces se lo hemos dicho? Salen con todo, ¿no? Salen con todo. Pero la respuesta del pueblo peruano es contundente, ni lo dude. Y hoy le vamos a responder al incapaz, vistos de corrupción, al que se la hizo muy bien a Dina, porque cuando, miren, cuando Dina Boluarte estaba juramentando a los ministros, a todos les daba la mano. Pero él que se creía el engreído, ¿no? Él es el engreído de Dina Boluarte. Bueno, los dos tienen mucho que ver en el genocidio, ¿no? Le da la mano, pero la jala y le da un besito. Es que él es cariñoso con todas sus amigas. Y las amigas que iban sobre todo al estudio, ¿no? a visitarlo en la PCM, salieron pues con contratos, ¿no? Que ya han salido todos a ver, ¿no? Contratos de servicios por muchos miles de soles. Lo que yo sí les digo, de verdad, que para tener el estómago de sentarse y soportar la presencia de un genocida como Alberto Taro, la, mínimo, un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Esas señoritas que han salido a decir, yo sí soy su amiga y la Dina pues estará que revienta, ¿no? Habrá dicho, pero si yo era su única amiga. A ver, despierta, tú eres la caja donde Otaro la saca lo que necesita para repartirlo entre sus amigas porque él es buen samaritano. Pero hay que tener estómago, por eso lo digo. Cheque en blanco porque soportar su presencia tener que estar sentada ahí escuchando no te pases. Qué horror. Qué horror. Bueno, Otaro la ha ido a Arequipa, al Perú Min, que desde aquí hay que decirle a todas las embajadas que están en estos momentos en Perú, a todos, atención, embajadas del Perú, sobre todo a los que están recibiendo a la cabecilla de organización criminal como a la embajada de China, tanto que decían China comunista, China comunista, ¿dónde están los fugitrol? Por eso es que yo digo que son corruptos, pues. Ahí ya no se olvidan, ya no dicen nada. ¿Por qué? Porque son cuentas creadas solamente para repetir como loros y hacer creer a la gente de un comunismo que no existe, ¿no? Porque los que sí son comunistas, que es China, ahí está la cabecilla Keiko tomándose la foto y ahí nadie se desmaya ni nadie se viene para atrás, ¿no? También ha estado con Emiratos Árabes y pone, ¿no? Ay, gracias, he estado recibido con los emiratos. ¿Qué miércoles tiene que hacer ella con los embajadores? A ver, ¿qué? ¿Por qué está yendo? ¿Por qué? Porque está ofreciendo a nuestro país. Porque ella va, porque todos saben que es la que está junto a Serrón y junto a Dina Boluarte gobernando a mansalva nuestro país. Por eso es que la reciben y nosotros tenemos que aquí hacer un stock a estas embajadas. Un alto. Porque el pueblo peruano va a recuperar su democracia. Y, por ejemplo, dice que están en la fotito de Emiratos Árabes va a tener que alistar sus maletitas y largarse de nuestro país. No, nosotros no somos berrinchudos. No vamos a romper relaciones con nadie. Pero a estos que la han recibido se van a largar. Igual que el de China. Porque la cabecilla de una organización o dos organizaciones criminales no puede ser recibida en las embajadas como si nada, pues. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estos países coordinan con organizaciones criminales acá en nuestro país. ¿Qué somos nosotros entonces para la comunidad extranjera? Su botín donde vienen traen a sus empresas para que exploten nuestras riquezas. Eso se va a acabar y eso va a parar. Y por eso es que con toda la desfachatez han ido a hacer una convención perumín donde están todas las empresas mineras, todo lo que tenga que ver con el rubro de la minería, todos ahí. Están ahí en esa convención, son seis pabellones, se paga una cantidad de plata por están para estar. Ahí ustedes vieran los están de Rexol, de Cerro Verde, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, de Antamina, de todos. extranjeros o nacionales están ahí, lógicamente frotándose las manitos, ¿no? Diciendo, uy, mira, acá, negocito, negocito, vamos a destruir el Perú, pero nos vamos muy llenitos del plantado. Lo han hecho a pesar y a sabiendas de que en el Perú si hacemos una encuesta, estoy más que asegura que el 80 o 90% no quiere saber nada de la minería. Este incapaz y los incapaces que tienen su minería, ¿ya? Están, perdón, disculpa, Carmen Díaz, espero que no seas un troll, pero está enamorada, él no tiene un cargo público, nivele en este entierro, en la dictadura, investiga en la oposición de Perú Libre, mira, Carmencita, primero que nada, para que la gente te respete, tienes que aprender a argumentar, ¿me entiendes? si me van a poner que yo estoy enamorada de todos los que nombro aquí, entonces yo sería hasta lesbiana, primero eso, dos, a mí no me vengas con tu tu demagogia, demagogia, de que él no tiene nada que ver, él no tiene cargo público, ¿Keyko tiene cargo público? No, pero tanto él como ella tienen congresistas y tienen congresistas que son sus serviles, que son sus alfombras, son sus payasos, que ellos hacen así y eso pasa, votaron el Tribunal Constitucional junto, Vladimir Cerrón permitió que sean sus congresistas que se unan a los de Keiko, a los de Acuña y al resto para abacar inconstitucionalmente al presidente Castillo, porque si ellos, todos los que se decían del pueblo, se hubieran largado de ese congreso y lo hubieran apoyado al presidente Castillo, en estos momentos no hubiera ningún asesinado, ¿ya? ¿ya? tú lo primero que tienes que hacer es razonar quienes votaron para sacar a Castillo fueron los de Perú Libre también, igual que Anaí Durán, igual todos los que votaron y le apoyaron a Dina Boluarte, todos ellos tienen las manos manchadas de sangre, también votaron juntos para elegir el Tribunal Constitucional a pesar a sabiendas de que se estaba transgrediendo el reglamento, ¿tú sabías que los magistrados del Tribunal Constitucional no pasaron, no presentaron lo que es su, este, Dios mío, sus informes de Contraloría? ¿tú sabes que hay un reglamento a seguir y donde estaba Tudeli y Echaij que tenían que ver la comisión para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional lo cambiaron dos o tres veces? ¿ah? ¿sabías también que han votado juntos para investigar a la Junta Nacional de Justicia? ¿sabías que Vladimir Cerrón está en contra de la Junta Nacional de Justicia o casualidad igual que la cabecilla Keiko Fujimori? ¿sabías tú cuántos partidarios Perú Libre están trabajando en el MIRIS? ¿sabes cuánta gente de nosotros que ha luchado con nosotros hoy trabaja algunos incluso en el Congreso y otros en los ministerios? ¿ah? te puedo asegurar no solo que Vladimir Cerrón apoya a Keiko Fujimori sino que también él ha dicho que la prefiere mil veces antes que a Verónica Mendoza y yo todo el que me conoce sabe que jamás voy a estar de acuerdo con Verónica Mendoza en muchas cosas podemos tener diferentes ideologías totalmente discrepantes pero si tuviera que elegir a una de las dos jamás en la vida voy a elegir a Keiko Fujimori jamás en la vida ¿ya? él tiene que ver en esto claro que sí en esta destrucción de nuestro país en el asesinato y el genocidio a nuestros hermanos de provincia él tiene la cantidad de congresistas para agarrar y empezar por su hermano que ahora lo ha metido en la mesa directiva ¿no? así es simple porque simplemente es para ellos un tema de money y nada más ¿por qué Vladimir Cerrón no le dice a todos sus congresistas que pidan licencias sin goce de haber y se vayan y que así lo hagan el resto que se vaya la buena cantidad de congresistas licencia sin goce de haber y dejen sin coro ese congreso acabamos el problema sin un solo asesinado sin un solo asesinado que Verónica Mendoza le digan ahí Durán a Susel Paredes a todos sus amiguitas también a ver chicas todas pidan licencia sin goce de haber lo siento estoy mal me siento mal estoy con una depresión terrible me largo el congreso no puede hacer nada si no tiene el cuoron necesario y se acaba todo esto pero ¿sabes por qué no lo hacen? porque tienen negocios en común negocios en común y eso es lo que tenemos que de una vez terminar terminar mira lo que se viene para nuestro Perú escucha lo que está diciendo Otárola y con quién se reunió Otárola hace un mes con quién se tomó la foto y ya no olía comunista no olía rojo no olía nada ¿ah? con Valdemar Serrón el hermano de Serrón ay acá coordinando somos amigos claro que sí si están destruyendo el Perú juntos si estás destruyendo al Perú ¿qué ha dicho Otárola? hoy perdón ayer en en el Perú donde no fue Dina Boluarte porque lógico ella estará molesta porque ella pensaba que era la única amiga de Otárola pero Otárola Otárola es el amigo de todo el mundo el amigo cariñoso de todo el mundo el amigo con trabajo de todo el mundo el que puede gritar a Sol Carrello las veces que quiera ¿no? y ella no ha ido y mandó a su lugar teniente escuchen lo que dijo y por lo cual le vamos a responder tomen su aspirina porque no quiero que mañana después culpen a Quinto Poder y Luz Basalar que les ha dado un patatoso no vamos a permitir que el país caiga en el caos el desorden y la inseguridad el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas marchas que pretendieron solidar el estado constitucional y legal de derecho y les quiero decir que esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de personas a ver eso ha dicho el imbécil este porque así se le tiene que tratar el genocida este el carnicero este en Perú mismo eso se ha atrevido a decir se ha atrevido a decir ante mineros ante un sector porque no he estado hablando con todo el empresariado no contra ha estado hablando ante el sector solo minero a decirles que no le temblará la mano que su gobierno para nosotros dictadura ha podido controlar 500 marchas 500 protestas pero si hasta hace poco dijeron que habían sido unas cuantas y que no le temblará la mano claro pues asesinando cualquiera pero por qué tenía que decir Alberto Taro la por qué usted tenía que decir eso ante el sector minero quiénes son los del sector minero son los capos de la mafia son los más grandes criminales quiénes son para que usted como un servil como un esclavo no como su matoncito de todos ellos salga y diga porque nosotros no nos va a temblar la mano cuando saben todos que han asesinado a decenas de peruanos usted no es nada sin los malos altos mandos policiales y militares que están destruyendo nuestro Perú usted lo que está generando usted lo que está generando junto a todos ellos es el descontento cada vez más arraigado en la población usted está ocasionando una guerra civil que va a ser responsabilidad de todos ustedes porque usted no puede salir ante un sector de mineros de mineros a decir que no le va a temblar la mano y escuche lo que dije ustedes escucharon lo que dijeron para defender los derechos fundamentales de quién de estos mineros sus derechos fundamentales es venir y explotar las riquezas del Perú a ver cómo puede ser una persona tan amigo tan cariñoso de mujeres y darles contratos o ser la patita de conejo para que todas ellas consigan contratos muy buenos cómo puede ser tan ignorante o tan imbécil para hablar derechos fundamentales tienen las minerías qué es lo que dice la constitución de lo que ustedes tanto defienden no dice que ante cualquier situación que se tenga que ver con minería tiene que ser con el respaldo social del pueblo pero hasta eso se le olvidó no así de simple se le olvidó usted tenía que demostrarle a todos los mineros por eso es que yo digo la minería es la pobredumbre de la pobredumbre porque yo que soy un empresario minero honrado decente sé que en un país han asesinado a más de 60 70 personas desaparecidos y todo lo demás un país que está en recesión y voy a ir a una convención minera ¿a qué? muy simple si soy un un minero corrupto simplemente a seguir ganando dinero nada más no me importa ¿a qué estás diciendo que vas a matar a 100 más? pues mátalo mientras yo pueda seguir explotando no pasa nada nadie decente se hubiera quedado a escuchar las tonterías de este inverbe ¿cómo puede decir los derechos fundamentales? no vamos a permitir los derechos fundamentales a nosotros tampoco nos tiembla la mano ni la voz es tanto así que ya lo he dicho si ustedes quieren que Quinto Poder esté en Arequipa pues apóyenme porque la respuesta que tenemos que darle es llegar a Arequipa como esa convención está hasta el 29 pues nos vamos a Arequipa ¿qué miércoles se tiene miedo? ¿tú crees que te tenemos miedo porque usas a los policías y a los militares a que asesinen? nos vas a tener que seguir asesinando en vivo porque todos vamos a estar con las cámaras prendidas para que todo el mundo vea cómo asesinan en Perú claro que vamos a estar en vivo si el pueblo no quiere que vaya tía María tía María no va así de simple nosotros no somos esclavos de Canadá de Alemania de Estados Unidos de China de Emiratos Árabes ustedes se van a alargar y con ustedes esa empresa Coscochipi y todas las empresas que vengan a querer hacer y deshacer de la gente peruana yo soy una persona súper creyente y yo creo como todos y cada uno de ustedes oren fuerte prendan todas sus velitas pídanle a Dios con todas sus fuerzas alaben canten y díganle que van a tener toda la paciencia y toda la resistencia que se puede tener para que Dios apure su mano empuñe su espada y termine con este payaso de una vez estás en recesión porque así lo hemos decidido los peruanos estás en recesión y no hay inversión privada porque todavía podemos confiar y que hay un empresariado decente que ha dicho en Perú no me meto hasta que resuelvan sus problemas pero bien apuntaditos en la lista tenemos a todos los que han participado en esa convención para acordarnos de ellos porque han permitido que tú digas esa desfachatez y para que no se nos olvide vamos a volverlo a escuchar no vamos a permitir que el país caiga en el caos el desorden y la inseguridad el gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas marchas que pretendieron solidar el estado constitucional ilegal de derecho y les quiero decir que esta convención que no nos temblará y quiero decirles en esta convención o sea a ellos a los mineros que no les temblará la mano claro pues donde hay denuncias de asesinatos de que contratan policías matones para asesinar al pueblo no es en las mineras sigamos para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones en la defensa de los derechos fundamentales fundamentales de quien de la confía de ellos no pues te fregaste porque si tú crees que con eso nos ha dado miedo nos la zurra con más ganas tú lo que estás diciéndole al pueblo del sur a Puno les está diciendo quieras o no vamos a tener el litio que le estás diciendo al pueblo que no quiere tía María creo que es Moyendo me estaban diciendo ahí de dónde es a ver avísenme por favor lo de Moyendo lo de tía María Moquegua ah qué estás diciendo estás diciéndole que de todas maneras lo vas a hacer que no van a permitir el caos no pues si no se quiere no se quiere y yo invito a todos que vayan a Arequipa todos los que estén cerca vayan a Arequipa vayan con su polo rojo bien rojo 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 con bastantes polos rojos vayan porque qué ha querido hacer este y qué quieren hacer estos callarnos ustedes saben que somos un grupo de mujeres que estamos yendo al extranjero a denunciar la dictadura que hay acá en Perú y también acá hacemos protestas acá en Lima nosotras usamos una polera roja que a nivel internacional se ha hecho más que conocida porque todos saben lo que pasó que tuvimos la suerte voy a poner un corazoncito que tuvimos la suerte de estar con Anglo con la primera dama de México en Chile o casualidad de la noche a la mañana a estos imberbes no como Ceballos el ministro este que le cargaba la cartera a la cabecera que hoy luce una foto con la ya de verdad no tiene nombre ya la cuculiza ya una fujimontesinista acérrima una incapaz y vistos de corrupción que no le interesa nada que solamente cree que con hablar lisuras ella es valentona parte de esa dictadura se ha tomado la foto él él el que representa el ministerio del interior ay ya tomando cuando no no saben para qué se han tomado esta foto porque ella se lo habrá pedido a Keiko y como Keiko quiere demostrarle a todo el Perú porque no puedes no puedes a ver sal sal criminal sal sal yo quiero que salgas y que digas yo mando acá en el Perú ten los cojones de salir Keiko Fujimori a decir eso sal no puedes te lo vas a tener que tragar y vas a tener que seguir mandando y tomándote tus fotitos con tus embajadores con estos payasos ya mandando a tus chistosos amenazar al pueblo peruano porque no puedes no eres nada no eres nadie eres solo una criminal envuelta en dos organizaciones criminales a punto de un juicio emblemático que lo estás haciendo demorar gracias gracias a los rezagos de los cuellos blancos y gracias al incapaz juez Zúñiga y a esta misma junta nacional de justicia que nos ha dado los peores jueces de la historia del Perú que vienen desde la época de la dictadura Fujimonte sinista con tu padre terrorista de estado es que a ti no te pesa porque tú estás acostumbrada el olor a muerte y el olor a sangre o no lo sentías cuando ibas a la salita del zinc claro pues no entonces ellos están acostumbrados y ahora a los detenidos como ustedes ven en esta foto los ponen de rojo y les ponen detenido señores esas personas detenidas no están condenadas todavía no tienen sentencia no tienen sentencia acá se está violando como una buena dictadura asquerosa y genocida corrupta se están violando los derechos humanos de las personas porque ya los están condenando los están condenando y quieren condenar el color rojo o casualidad el color rojo que usa las guerreras que salimos al exterior a denunciar esta dictadura lo que no sabe es que más roja soy más roja me pongo y si ahorita no tengo la polera roja es porque dejamos las poleras se las damos a nuestras hermanas de chile pero acá claro que vamos a mandar a ser más poleras de hecho gracias a quien gracias a los seguidores gracias a la gente que apoya gracias al único colectivo que nos ha venido apoyando y que yo se lo agradezco mucho es a pez lombardía de milano y a la hermana maría que también maría de holanda que fue la única que nos está apoyando de ahí duélale a quien le duela el rojo debe ser el color representativo de todos los peruanos ¿por qué? ¿por qué señores? porque roja es nuestra sangre inca porque roja es la sangre derramada de peruanos porque no le podemos aceptar a estos que porque tienen el arma que nosotros la pagamos nosotros pagamos esas armas esos sueldos de esos soldados de esos policías se crean con la autoridad se crean con el derecho de salir a los mineros decirles tranquilos aquí estoy yo no me va a temblar la mano el caos y todo lo demás no no se le puede aceptar y con más ganas si se puede llegar a Arequipa llegaremos a Arequipa y si estás cerca de Arequipa baja Arequipa con tu polo rojo únete ¿por qué? porque mira lo que ha hecho esta dictadura mira lo que ha hecho y lo que está haciendo esta dictadura para que tú no puedas protestar Arequipa está sitiada Arequipa está lleno de policías y militares que están por todos lados eso se llama terrorismo de estado ¿por qué lo hacen? para que la gente tenga miedo de salir a protestar a pesar de eso ha llegado mucha gente a Arequipa para protestar contra la minería porque está destruyendo nuestro país ¿ya? y miren los ha cerrado por ejemplo la convención es aquí tres cuadras a la redonda han cerrado la gente no puede pasar entonces la gente está lejos de la convención porque no los dejan pasar y estas son las protestas que hay en Arequipa no es fuera de Perú ¡viva Al-Fesina! ¡Fuera de Perú! ¡Andaos! ¡Viva Al-Fesina! Hermano, una palabrita No voy a proceder a identificar señor, acá en el lugar, conforme a ley, ¿ya? Estamos grabando en vivo, para la ley social. Se te identifica, luego te denuncia. Para eso te identifica. Miren la cantidad de policías. Miren la cantidad de policías. Eso es terrorismo de Estado, señores. Allá en Arequipa, está Chala. ¿Cuántos asesinaron en Chala? ¿Ustedes creen que esas cosas se olvidan? Esas cosas no se olvidan. Dina no fue. No sabemos si porque está resentida, porque se enteró que Otárola tiene amigos a montón. ¿No? Es el mejor amigo de todas las que ganan contratos de la noche a la mañana. O porque si por fin le cayó un poquito de vergüenza de todo el daño que está haciendo a nuestro país. Y no quiso ser parte de esto, porque si él ha dicho esto, esto era lo que iban a hacer que la otra lo diga por él o que lo diga de repente en la clausura. ¿No? Que amenace a todo el Perú abiertamente. La gente no quiere. En otros países, en Chile, en México, han nacionalizado el litio. Y nosotros acá en Perú, ¿los vamos a entregar? No. No lo vamos a entregar. Porque esa decisión es del pueblo. Este señor tiene que ser juzgado. Tiene que ser juzgado porque él está haciendo traición a la patria. Miren, señores, la constitución que ellos defienden contempla que por traición a la patria hay fusilamiento. Les puedo asegurar que todos ellos deberían ser juzgados por traición a la patria. Y de una vez, cuando el pueblo tenga la democracia, hacer historia a nivel mundial para que nadie se vuelva a atrever a asesinar a peruanos solo porque protestan. Pero esto no viene gratis. Si él ha dicho eso ante el sector minero, y recuerden que el sector minero pertenece a la CONFIEC, ahora ya sabemos por qué estamos como estamos. Y el que ven abajo es el presidente del CADE 2023. ¿Qué es el CADE 2023? Es donde van todos los empresarios, sobre todo los de la CONFIEC. Hacen su convención anual. Recuerden que el año pasado lo hicieron y no invitaron al presidente Pedro Castillo. Y informamos sobre esto. De ahí cambiaron y dijeron, ay no, sí, lo vamos a invitar, que por aquí, que por allá. Ellos son estos presuntos racistas discriminadores. Ellos. De la alta esfera más pudiente acá en Lima. Este de aquí es el presidente del CADE y también es el gerente general de Saga Falabella. Escuchen lo que dice este señor, que ahora les voy a decir su nombre. Y ahora ustedes van a dar e entender todo lo que estamos viviendo. Juan Fernando Correa es presidente de la Confederación Anual de Ejecutivos. O sea, los ejecutivos terruqueadores. Ejecutivos terruqueadores. Ahora eso es, no es el CADE, ahora ya no es el CADE. Son los ejecutivos terruqueadores, ¿no? Miren, ahí está y escuchen lo que van a decir. Escuchen lo que dicen a una entrevista que le están haciendo por lo que van a celebrar el CADE en noviembre. Escuchen lo que dice. Este de aquí. ¿Realmente hubo asesinato mandado por la presidenta? ¿O fue una respuesta violenta de la policía o del militar que en un acto de defensa propia o de susto disparó? No lo sabemos. ¿Pero que se mataron entre ellos, como dijo la presidenta? ¿Realmente hubo asesinato mandado por la presidenta? ¿O fue una respuesta violenta de la policía o del militar que en un acto de defensa propia o de susto disparó? No lo sabemos. A ver, Juan Fernando Correa. La falta de cabello no te hace bruto. La falta de cabello no te hace corrupto. Eso te hacen los valores. Y de repente, quizás, la abundancia de dinero. Puede ser. No lo sé. Pero ¿cómo puedes ser tan desgraciado para decir eso y para hacerte la ignorante? ¿La presidenta a mandar, ella es responsable, a mandar a ordenar los asesinatos? No lo sé. ¿Quién es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas? ¿No es la presidenta a la que tú reconoces? ¿A la que nosotros la llamamos usurpadora? ¿O qué pasa? Esta es la clase de ejecutivos que van al CADE, brutos. Brutos, con B grande. Y no le digo burros, porque respeto a los burritos. Este bruto es el presidente del CADE, que ni siquiera sabe que la responsabilidad de las Fuerzas Armadas cae en el presidente de la República del Perú. Y en estos momentos es Dina Boluarte a la que ustedes reconoce. Este bruto, que es presidente de ejecutivos. O sea, miren las bestialidades, con el perdón de las bestias de ejecutivos que tenemos. ¿No? ¿Acaso él no sabe que ella es presidente de las Fuerzas Armadas? Perdón, es la jefa de las Fuerzas Armadas. ¿Acaso, por lógica elemental, cuando hubo un asesinado, dos asesinados, tres asesinados, no pudo ser Dina Boluarte la que salga a dar las órdenes y decir a las Fuerzas Armadas no disparen contra el pueblo? ¿Pero por qué no lo hizo? Y más bien salió a aplaudirlos, a decir que son valientes, a decir que le iba a dar bonos, a decir que estaban enfrentándose a violentistas, que pueden ser terroristas. ¿Ah? Claro que es responsable. ¿Acaso este bruto, Fernando Juan, Fernando Correa, bruto, ignorante o simplemente un lamero de esta dictadura convenido, que lo único que le interesa es su dinero, ¿no? Es su dinero, tener su negociado. ¿Nada más? ¿Acaso él no ha visto las noticias en su Smart TV de 95 pulgadas? ¿Acaso los ejecutivos no piensan, señores? ¿Acaso los ejecutivos venden cocaína y solamente la embolsan y la sacan a las calles? No, no es cierto. Son personas inteligentes, estudiadas, de las mejores universidades. ¿Acaso no ha leído, no sabe hablar dos idiomas para que de repente vea, en inglés también ha salido la noticia, en New York Times, en varios, en Francia, en todos, en todos los idiomas. Que en el Perú se ha cometido un genocidio, que hay 49 ejecuciones extrajudiciales. ¿Ah? Pero no le bastó eso. También dijo, no sabemos tampoco si el policía o militar, de repente por el susto, de repente por defensa propia, disparó. Ah, no sabe usted lo que es ejecuciones extrajudiciales. O sea, se volvió bruto. Este bruto, el más bruto de todos, es el presidente del CAE. El más ignorante. Mírenlo bien, por favor, póngale cero. Cero. ¿Ah? ¿Cómo va a ser posible que diga eso? ¿Acaso son 49 policías, 49 militares, que son los que se pararon enfrente de una persona y dijeron, ay, me muero de miedo, te meto por la espalda? Ay, me muero de miedo, tú no tienes arma, yo te disparo y te meto al cuerpo. 35 hasta 60 perdigones, como han fallecido, hermanos. ¿Ah? ¿Acaso este señor del CAE, el más bruto de todos, no sabe que en Cusco, donde van a hacer su CAE, falleció un dirigente, el dirigente Candía, Remo Candía, de un balazo directamente a él, a su cuerpo, ¿ah? No a la pierna, no al brazo, sino a él directamente a su pecho. ¿Acaso no sabe que ahí también ha fallecido Rosalino, un jovencito que fue disparado 35 o 50 perdigones en todo su cuerpo? De espaldas, un policía, directamente a su cuerpo, menos de tres metros. Todo su cuerpo. Y que falleció, porque le tuvieron que cortar los intestinos, estaban destrozados y solamente le pudieron dejar una 15 centímetros o 10 centímetros. Y que su hermano, llorando, cuenta cómo quería comer Rosalino, pero no podían alimentarlo. ¿Ah? Esta es la clase de gente inhumana que pertenece a la CONFIEC, que son ejecutivos y que muchos de ellos están en el sector minero, al que le da cuentas, o tárola, al que le ofrece la sangre de los peruanos, o tárola. Ahora entienden por qué nos asesina. ¿Ah? Porque son ellos los que financiaron a la cabecilla Keiko Fujimori. La CONFIEC también hizo una carpeta fiscal. Están los canales, están las empresas como Odebrecht. ¿Quiénes le dieron para el terruqueo? Ellos. ¿Y ustedes pensaron que este bruto solamente dijo eso? ¿Este inhumano? ¡No! Dijo más estupideces. Vamos a escucharlo. ¿Pero que se mataron entre ellos, como dijo la presidenta? No, eso no lo sé. La percepción que tenemos en el sector privado es que buena parte de la violencia fue manipulada. Fue gestada por los rezagos del sendero. Es decir, esto es tan parecido a lo que él hace. Ya pues. La percepción que tenemos en el sector privado, o sea, la CONFIEC, es que esto fue gestado por sendero luminoso. ¿Cómo puede ser terruqueador este desgraciado? Repítelo de Keiko, repítelo de Dina Boluarte, y sale este a tirarse de alfombra. Y es gerente de Saga Falabella. Ahora quiero verte a ti comprando en Saga Falabella. Gerente de Saga Falabella. Dice que se gestó, dice. Esa es la percepción que tiene. Sinvergüenza, conchudo. Te voy a decir yo la percepción que tiene el pueblo peruano de la CONFIEC. Del Cade. Una tira de rateros, sinvergüenzas y muchos presuntos narcotraficantes explotadores. Que se beneficiaron de la dictadura fujimontesinista con esos contratos ley. Esa es la percepción que tiene el pueblo peruano. Que son la peor porquería y la pobredumbre. ¿Ya? Que se han fajado más bien ustedes cada vez que han querido con la Keiko Fujimori. Para querer tomar el país como lo están haciendo ahora. Se te olvida a ti, Juan Fernando Correa. Que no se nos olvide jamás su nombre. Que cuando el presidente Castillo estaba en el poder, fue la CONFIEC que durante el tiempo que estuvo, hizo tres comunicados, tres comunicados, pidiendo su renuncia. Exigiendo que se le investigue. Apoyando vacancias. Ahora entendemos por qué. Porque para nosotros, la percepción que tenemos, es que ustedes ordenaron a Keiko, a Otaro, a Lalladina, que asesinen a los peruanos. Porque a ustedes les conviene tener a un pueblo sumiso. ¿Para qué? Para que sus mineras, para que sus grandes empresas y sus grandes monopolios sigan destruyendo a nuestro país. Es que a ti no te interesa, Fernando Correa, porque tú no vas a tomar una combi como la tomamos nosotros. Tú no vas a tomar un bus, ni te va a pesar pagarle a la línea azul, la línea amarilla, esas concesiones, porque están privatizadas nuestras calles. Para, por cinco cuadras, nos cobren dos soles cincuenta. Y que nos engañen a todos diciendo, no, pero es que los trayectos largos te convienen. Cuando si hubiéramos sacado un buen estudio de mercado, nos hubiéramos dado cuenta que la población más grande que usa un vehículo para movilizarse, un bus, se va a distancias cortas. Solo muy pocos se dan a distancias largas, enormes. ¿Ah? Miren al sinvergüenza esto. Miren al sinvergüenza. ¿Cómo es posible que haya dicho esto? Es que los rezagos de sendero, ¿qué rezagos de sendero? A ver, cuéntame, ¿cuál? ¿Los de Arriola? ¿Los que están con la pestilencia? ¿A esos? Sendero hace siglos desapareció. A Dios gracias. Hasta su líder ya está enterrado, muerto. Se acabó. El único terrorista de Estado es al que ustedes apoyaron por medio de su hija, Keiko Fujimori. ¿Ya? Ese es el terrorismo. Pero ahí están los terruqueadores. Por eso, para cuando te digan a ti y ustedes, ¿quiénes son los responsables de todo lo que estamos pasando? Es el empresariado. Es a Confiegue. Es de lo peor. De lo peor. Bueno, para Carmencita Cruz, ¿qué dice? Lo desconocía que Saga Falabella pertenecía a la Confiegue. Para tu información. ¿Qué es la Confiegue? Es donde todo lo que es empresariado, sea público o privado, se reúne. ¿Ya? El CADE Ejecutivo es donde están todos los ejecutivos de las empresas privadas. En la Confiegue, perdón, en la Confiegue también son las empresas privadas. Están mineras, están exportadoras, están las cámaras de comercio habidos y por haber. Todo tipo de empresas. Todo. Todo. Y cuando tengas la duda de algo, entras a Google, pones Confiegue y ahí lees. Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Quiénes están? Por eso, cuando la Confiegue hacía su comunicado en contra del presidente Pedro Castillo, ¿quiénes firmaban? No, todas las mineras, las asociaciones de microempresarios, las cámaras de comercio, de todo. Miren, las cámaras de comercio son las instituciones con visos de corrupción más escandalosos que existen en todas las regiones del Perú. Aquí en el Callao tenemos una cámara de comercio. ¿Qué ha hecho por el Callao? A ver, ¿qué ha hecho? Nada. Absolutamente nada. A ver, díganme qué han hecho. Entonces, para que ustedes piensen, miren, ¿y a quién estaba, quién lo estaba entrevistando a él? Estaba una prensa a los que les llaman caviares, ¿no? Estaba en el Tausen. Anel Tausen también llama a Presidenta Diana Boluarte, porque claro, pues a ellos, Anel Tausen no la va a saber tampoco, pues, en todas las luchas sociales. Ir a alguna que otra marchita, porque dice, ay, yo estoy con el pueblo, ¿no? Porque cuando este señor dijo lo de Sendero Luminoso, si a mí me hubiera dicho los rezagos de Sendero Luminoso, yo le hubiera dicho de frente, pero ¿qué pruebas tiene usted de los rezagos de Sendero Luminoso? Si durante todo el tiempo que se siguió investigando las protestas, se hizo ver de que solamente eran maestros o simplemente jóvenes que habían sido padres de familia, incluso madres de familia, asesinados extrajudicialmente. O de lo contrario, le hubiera dicho usted, hablando de los rezagos de Sendero Luminoso, cuando ustedes apoyaron a una hija y parte de un terrorismo de Estado de la dictadura fujimontesinista, Keiko Fujimori. Pero este pensar de Correa, este pensar es el que ha usado la confía con Keiko Fujimori en todo. ¿Quiénes apoyaron la campaña del terruqueo? ¿No fueron la clase más pudiente de Lima? ¿No fueron ellos los que salieron a gritar fraude? ¿No salían todas con sus empleadas del hogar cargándole los carteles para que la gente no vote por Castillo? ¿No salió una empresa de publicidad que gratis, gratis, según ellos, apoyando a la cabecía de organización criminal Keiko Fujimori, la más criminal, criminal de las criminales? El fiscal José Domingo Pérez lo ha dicho fuerte y claro. Y cuando a ti te diga, ay, pero Castillo tiene 50 carpetas, 50 carpetas, ¿cuántas carpetas tiene ella? No, pero hay 30 indicios, 15.000 folios, dos organizaciones criminales. Y si hay algo real, mil millones de dólares incautados, en el caso de Joaquín Ramírez, presunto lavado de activos, presunto narcotráfico. Esa empresa de publicidad fue la que puso los carteles en un valor de 600.000 soles o masa que decía no al comunismo, no al terrorismo. Y los pusnían en los lugares más pudientes de Lima, ¿no? En las principales plazas y avenidas acá en Lima. Ellos son. Ahora entiendes, el terruqueo viene de la Confiec, de los más grandes de la Confiec, que odian al pueblo. La Confiec odia al pueblo peruano. Las mineras detestan al pueblo peruano, por eso lo destruyen. Porque si en verdad los quisieran, tú irías a donde están. Yo te invito, yo quiero que para ver, demuéstrenme, si es que yo estoy equivocada. Donde hay una sola minera, una sola minera, muéstrenme cómo está el pueblo o la región donde está esa minera. Muéstrenme cómo están incluso los pueblos que viven cercanos. ¿Qué tienen? Porque supuestamente una minera, una gran empresa, tiene que dar un apoyo social al pueblo. Bueno, a ver, ¿qué han dado? Respondan. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Alguna, algún lugar? A ver, vamos a dar un minuto. ¿Alguien sabe de algún lugar que me digan, el pueblo tal, está la minera tal, y les ha dado, hay un progreso único? No hay. Pero yo sí les puedo decir que vayan al Cerro Pasco, que vayan a Marcona, que vayan a cualquier lugar donde hay una minera, que vayan a la selva de nuestro país donde hay mineras, donde hay también la extracción de petróleo. Y vayan ustedes a ver cómo destruyen nuestra Amazonía, cómo destruyen nuestras tierras. No les interesa. Ahora entienden por qué este señor, este sin pelos, este bruto, terruquea al pueblo peruano y apoya este terrorismo de Estado. Apoya este terrorismo de Estado. Apoya a Porky, porque estoy segura que votó por Porky o por la gente Porky, que es otro que quiere aprovecharse la situación. Ha presentado un proyecto de ley para decir terrorismo urbano, ya existe una ley contra el terrorismo. ¿Qué va a haber? Terrorismo urbano, terrorismo urbano, terrorismo de la información, terrorismo de los parques, terrorismo de la selva, terrorismo de la sierra. ¿Ah? Terrorismo rural. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Ah? Esto es para que ustedes vean y que se den cuenta cómo ellos, cómo ellos piensan del pueblo peruano con ese desprecio, ¿no? Desprecio, eso es desprecio. Nos tratan como cualquier cosa. Nos tratan como criminales y no les hemos robado nada ni les hemos quitado nada. Si hablamos de terrorismo, los más grandes terroristas son los que se sientan a comer con ellos. Esos terroristas de Estado que están ahí en el gobierno y por medio de estas campañas de terror dañan al Perú. Somos primeros en narcotráfico. Somos primeros en la destrucción de nuestro medio ambiente. Somos primeros en anemia. Somos primeros en tener una salud pública pobre, terrible, una educación paupérrima. es gracias a todo este empresariado de la CONFIEC. Claro, sus hijos no estudian donde van nuestros hijos. Sus hijos estudian en los colores, en los colegios más caros. Sus hijos estudian en las universidades del extranjero. Esa es la realidad. Ha terruqueado a todo el pueblo peruano a vista y paciencia y esta del anel tauce en vez de decirle ¿sabe qué? Usted ha faltado el respeto al pueblo peruano. Se acabó la comunicación. Púdrase con su cade. No, seguía preguntándole. ¿Ah? Como si nada pasara. Pero este señor al terruquear al pueblo peruano nos ha dejado una invitación abierta y desde aquí te pido todo tu apoyo porque queremos participar en el Cade. Claro que sí. Tenemos que estar con nuestras poleras rojas en el Cade. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tenemos que estar en el Cade? ¿Sí o no? Imagínense, estábamos viendo una hermana me pasó a mí y me dice vamos a ver cuánto está el Cade para inscribirse. ¿No? Y me pasó esto. Miren cuánto pagan en el Cade. Y ahora que estoy viendo un montón me escribo. Miren, miren, miren. Jade. A ver. Me da risa porque la hermana me dice mira la tarifa de inscripción. Están locos. Claro pues, así ganan ellos. La tarifa de inscripción, miren. Te recomendamos leer todo tatatata. Tarifa regular 7.080 soles. Tarifa asociado del IPAE. Conozco a bastantes brutos del IPAE que han terminado solamente de vendedores de tienda. Nunca llegaron a nada. Y bueno, de IPAE los brutos de IPAE porque ahora todos los que son del CAE si él es el presidente todos son brutos porque si el presidente es un bruto yo no quiero ni imaginarme los alumnos. 5.664 y tarifas especiales por ejemplo ejecutivo joven que aplica hasta los 35 años regiones con domicilio fiscal en provincia claro a los pobrecitos de provincia también un descuento a las MIPE adjuntar declaración jurada de MIPE 4.956 soles una consulta señor bruto Juan Fernando Correa bruto ignorante o presunto corrupto lo que si le puedo decir cómplice de esta dictadura genocida digan ¿por qué estos céntimos 4.956 de verdad hasta para eso de verdad ¿qué quieren hacer creer que con estas cifras su evento es más honorable? y seguimos ah bueno ya elige el medio pago y todo entonces bueno yo de aquí le quiero pedir a un valiente peruano que que cumpla los requisitos de ser un ejecutivo que se inscribe en el Cade y a la hora que empiece el Cade adentro saque su cartel y diga dictadura genocida Cade terruqueadora háganlo protesten contra el Cade porque protestar contra la corrupción contra el terruqueo contra el genocidio es un derecho que tenemos todos los peruanos eso hay que tenerlo claro mientras ese valiente peruano adentro lo haga nosotros afuera estaremos protestando contra el Cade así es pongan a sus policías tres cuadras a la redonda donde se nos permita ahí vamos a estar porque ustedes nos van a apoyar nos has invitado al Cade porque nos has ofendido nos has terruqueado y si tú te terruqueas al pueblo peruano te metes con quinto poder así que estaremos presentes en el Cade que es en noviembre para decir a estos malos empresarios que al Perú se le respeta y que ya vamos a saldar cuentas cuando el pueblo recupere la democracia espero que quinto poder pueda cubrir y ser testigo de cómo todos ellos tienen que pagarle al pueblo peruano todas estas humillaciones que estamos recibiendo recuerden que el único presidente que los hizo agachar la cabeza y que tuvieron que pagar morosos sinvergüenzas sinvergüenza tiene la cara de hablar y los más grandes deudores que le deben al Perú le deben al pueblo peruano porque lo que dejan de pagar nosotros lo tenemos que cubrir ¿me entiendes? bruto y conchudo sinvergüenza cómplice de esta dictadura genocida Juan Fernando Correa el bruto más grande presidente de Cade bueno este sinvergüenza recuerden que el presidente Castillo fue el único que los hizo agachar la cabeza y que se tuvieron que sentar a pagar cifras que yo me quedé de verdad me quedé wow nunca ningún medio nacional nos informó cuánto nos debía esta gente pagaban tres mil millones de soles que le debían al estado peruano yo me quedé hasta Roque Benavides fue con su chequecito de miles dos mil quinientos millones de soles tres mil millones de soles en una y si realmente esos que se eligieron que los eligieron de congresistas hubieran apoyado al presidente Castillo ahorita este no nos estuviera terruqueando estaría quizás por fin haciendo un empresariado limpio correcto que nos beneficie tanto a ellos como el pueblo peruano pero ahí están así los dejaron brutos ignorantes y cómplices de la dictadura genocida señores del Perú nos han invitado al CADE y nosotros no vamos a despreciar esa invitación ya saben apóyenos para llegar al CADE porque quinto poder tiene que estar en el CADE también tiene que estar en Arequipa y también tiene que estar en Trujillo ya saben sí o sí sí se puede señores sí se puede no permitamos que sigan dañando a nuestro Perú que sigan ofendiéndonos ofendiéndonos como se les da la gana y ponte un polo rojo donde vayas protesta que vayas ponte un polo rojo oh muchísimas gracias Mari así es Mari ha estudiado en el IPAE así es y es verdad desgraciadamente qué pésimo no supuestamente deben informar empresarios con valores pero bueno viendo a este señor qué podemos esperar toda la fuerza para todos y cada uno de ustedes y ya saben pónganse un polo rojo y no se olviden que este 12 de octubre se marcha contra Keiko se marcha contra Dina se marcha contra este congreso y contra toda la corrupción que esto representa salgan a las calles por favor salgan la mejor manera de protegernos es que todos salgamos a las calles contra toda la corrupción toda absolutamente toda la corrupción toda porque es esta corrupción la que nos está dejando a mansalva de toda la delincuencia sea nacional o extranjera así que ya sabe la invitación está hecha y nosotros lógicamente que aceptamos la invitación tanto la del carnicero Taro como la del bruto del 2023 el presidente del CADE gerente Zaga Falabella ahora entiendo por qué ponen sus precios que ahí cuando tú los tachas la oferta al final te sale más cara ahora entendemos y yo que pensé no dije no de repente se habrán equivocado de repente son corruptos ay no eran brutos yo también qué mal pensada soy no esto es parte de ellos para entrar a la CONFIEC tienes que ser el más bruto así es no te das cuenta de nada no sabes nada y son ejecutivos ejecutivos ha sido un honor estar contigo y ya saben nos vamos Arequipa Trujillo y Cusco nos espera de ti depende porque somos quinto poder el poder de la información señores así que ya sabes ponte pilas que sí se puede sí se puede y si estás cerca de Arequipa ya ahorita corre apoya a los hermanos que necesitan de verdad que sí ay muchísimas gracias Carmencita sí yo también me encantaría quedarme toda la noche con ustedes pero estos últimos días no hacemos que hago hasta las 4 de la mañana ahora son las 2 y 3 y ya creo que los puedo descansar recuerden ya saben y si quieres ser un empresario de lujo y quieres hacer grandes cosas por el Perú no seas parte del CADE ni parte de la CONFIEC porque los más brutos los más presuntos corruptazos los más presuntos testaferros están en la CONFIEC los que desprecian al pueblo peruano ya sabes con los brutos no te juntes qué horror qué horror y no es por falta de cabello no no lo creo conozco muchos hermanos que no tienen cabello pero son súper inteligentes y con muchos valores seguimos señores muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos desde donde desde donde ustedes quieran Arequipa Trujillo Cusco ahí vamos a estar así que ya sabes súmate y apóyanos para llegar y tumbarles la fiesta porque para pinchar globos y pinchar fiestas corruptas llamen a Luz Basalá seguimos muchísimas gracias un abrazote abrazote para todos ustedes fuerza Trujillo y si Dios lo permite ahí nos vemos seguimos los quiero mucho ya sabes sé valiente enfrenta y créete en fe la oración es poderosa y te puedo asegurar como hay un Dios muy grande que todo lo ve que nuestro Señor Jesús Rey de Reyes nos va a dar la victoria ya vas a ver tú sin pelos lo que te va a pasar ya vas a ver te van a dar tu biste crudo te van a dar y tú que habías mal logrado ya chistosazo van a irte a ruquear aquí este San Bruto ya sabes nada de estar en la confies ya no ay muchísimas gracias gracias claro que sí ah por favor a los hermanos de Arequipa o hermanos de Trujillo o hermanos de Cusco que puedan brindar hospedaje se los voy a agradecer bastante mucho se los voy a agradecer de verdad que sí porque ustedes saben que nosotros solamente dependemos de ustedes ustedes son mi jefe mi jefe y lo que ustedes me apoyen bienvenido sea así que muchísimas gracias no hay nada mejor que estar con el pueblo y ser parte de esta gran familia quiero ver la cara del bruto de Juan Fernando Correa cuando este programa se viralice y llegue a millones de peruanos ahora cuando lo vean sus amigos gerentes le van a decir a los que son subordinados porque dicen mira ahí vienen al que le dicen el bruto llamen al bruto acá estoy presidente de Cade ay Dios mío ¿por qué me hiciste así? ¿por qué te metes conmigo? ¿por qué te metes con el pueblo peruano si sabes cómo soy yo? ¿ves? ¿para qué me invitan a la fiesta? me has invitado al Cade así que ya fuiste ya fuiste ni lo dudes ahí vamos a estar de ustedes depende en el Cade cuántas podamos llegar ayúdenme para que lleguemos todos de verdad todas las que podamos llegar de verdad que sí y si tienes tu pasaje y puedes ir pues súmate ya sabes ya saben mañana todos los del Cade cuando vean y sobre todo los de San Afalavea cuando vean al jefecito bruto ya saben mírenlo y díganlo uno más uno si le dice así tres ya saben por qué es ¿no? es de la confía que es del Cade los quiero mucho ay Dios mío vamos a hacerle sus orejitas ay no porque los burritos son bonitos encima este tiene una cara la percepción de su cara me da que tiene una cara de bruto y de ratatayú los quiero mucho ha sido un honor de verdad ha sido un honor estar con ustedes somos quinto poder el poder de la información pise más fuerte la corrección si se puede nos vemos muy buenas noches a todos su bendición es mi mayor protección y recuerda que tú también eres el poder de la información seguimos de la información de la información de la información Gracias.